a continuación aquí tenemos un closet en este caso tiene una clóset de pvc tiene una pared lateral de pvc de piso a techo porque esta recámara pues no tenía la pared de la casa no de concreto y aquí tenemos dos puertas corredizas en la parte superior con un riel de acero ahorita lo vamos a ver una puerta de espejo y una puerta lisa en la parte inferior pues tenemos lo que son los riel de aluminio procederé aquí a acercarme al closet como ven ustedes aquí tenemos una lo que es una guía lateral de pvc es una guía más gruesa de la tradicional tenemos la la pared aquí podemos ver tenemos otra vista de la de aquí del de la del área sí tenemos una pared interior sí con cuatro entrepaños tienen refuerzos interiores donde ven ustedes cada tornillo pues hay un refuerzo interior el riel inferior de este de aluminio donde corren precisamente las puertas que más tenemos aquí lo que es el lo que existe la la el riel de acero están anclados directamente sobre la sobre la pared y aquí pues tenemos todo lo que es la todo lo que es las puertas maleteras el vidrio en lo que es el espejo y procederé a abrirlo pues es un proceso muy bien reforzado precisamente para aguantar la lo que es el el pues el uso el uso tradicional esta es una pared que sostiene lo que es el el tubo colgador una escuadra directamente que ancla directamente lo que es el tubo el tubo colgador y aparte le da fortaleza al paletero pues en fin que es todo está aquí está el riel el riel de acero en la parte de arriba aquí está anclado con unas escuadras metálicas a los muros como ven ustedes yo puedo mover con un solo dedo puedo mover sumamente riel de acero fácil de fácil de mover y fácil de en fin este es este es de maniobrar esta es la distribución del closet esperemos con esto que os haya sido de su de su agrado este modelo gracias por por ver nuestros vídeos y suscríbase a nuestro canal los esperamos gracias